Oh yeah, continuo con más dibujos de Dragon Ball Super Y después de ver el capítulo con Arale Vimos muchos personajes nuevos Como por ejemplo La chica de la revista Si La chica de la revista Sukebe Si, una revista de gente ahí que le encanta A Kira Torikon Y de esa estoy muy seguro porque lo hemos visto Dentro de lo que significa toda su historial Toda su vida Ha tenido que trabajar en aquello Dice que tuvo tiempos difíciles Y por esa razón se dedicó a ser Sentai En un tiempo En una revista que se llamaba Sukebe Y por eso la pone ahí en el episodio 69 De Dragon Ball Super Ya les di un dato, ¿no? Vale Continuamos con la chica para que vean como dibujo Ahí les va mis amigos Un gran ojito ¡Gracias! 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 ¡Ahi está la chica! de la revista Zukebe de Akira Teriyaman 1299 Dragon Ball Super muy bien amigos otro dibujo más para mi dibujoteca para que llene más si que tal esta linda chica de la revista Zukebe de Akira Toriyama ¡Tadá! ¡Tadá! ¡Tadá!